¿Qué edad tienes, Bastian? Tengo 13, pero cumplo 14. ¿No sabes lo del fantasma? No creo en esas cosas. Encontraron el cuerpo de un chico al otro lado del lago. ¿Me has seguido o qué? Puede ser. ¿Vienes? Creo que ese es mi mayor miedo. Sentirme sola toda la vida. No estás sola. Siempre estará tu fantasma. No estás sola. 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 Gracias por ver el video.